Música Cuando suena el llamado que la cumbia va a empezar Lo que quiero es ser una hembra que me venga a entusiasmar A bailar esta cumbia va a que provoca amanecer Con esperma, buen tabaco y ron blanco pa' beber ¡Uepa! ¡Ey! Allá viene la reina, como voy a ir a colorar Esta es la que yo quiero, hoy si sabe bailar